Hola amigos, ¿cómo están? Soy Frank Dennis. En videos voy a compartirles un recorrido que voy a hacer desde Mocoa, Putumayo. Voy a hacerlo desde aquí Mocoa hasta Popayán. Popayán, Cauca, más o menos está entre 8 o 9 horas. Dios me diante, está lloviendo muchísimo, entonces espero que la lluvia vaya controlándose y me deje grabar durante el recorrido. Entonces quédense hasta el final del video a ver con qué datos curiosos nos encontramos en el camino. Chao, chao. Hola amigos, hice un paré por aquí, estamos en un pueblito que se llama San Juan de Villalobos, casi que a una hora, hora y media más o menos de Mocoa. Paré de descansar un poco porque está lloviendo, así que nada que para la lluvia. Me he cruzado con mucho aguacero. Vamos pasando ahí una cantidad de paisajes, muchísimos paisajes. Aquí vemos un río. Un mini río. Se ve pequeño pero se ve crecido. Es pequeño, es pequeño. Este río allá sale una quebradita. Todos estos son paisajes. Paisajes y más paisajes entre la nube. No sé cómo se llama aquí esto. Ahí están las casitas también. Esto es zona de campo, por allá está el ganado. Bueno, ya el río se pierde, zona de arriba abajo. Bellezas colombianas, putumallenses, no sé si así se puede decir. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Seguimos avanzando y acabamos de pasar el cruce de San Agustín y Popayán. Vamos directo a Popayán. Es un río que está muy crecido, no sé, no vi el nombre, cómo se llama, está en el cruce entre San Agustín y Popayán, si alguien sabe cómo se llama, perfecto, no sé qué río es. De arriba a lo alto se alcanza a ver una cascada, se ve muy elegante. Por acá hay varios saltos, este creo que es un salto, pero no recuerdo cómo se llama también, varios saltos. Seguimos. ¡Suscríbete! 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 Del campo se llama, del campo se viene a trabajar muchísimo, dicen que pagan muy bien, no sé en este tiempo cómo está eso, cómo se está moviendo el café. Por allá hay muchos caseríos, miren, muchas casitas. No sé si alcanza a ver un poco. ¡Suscríbete! 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 Hace muchísimo frío, va a tocar almorzar porque el viaje es largo, largo. Es dos horitas más o menos, tres horitas a Popayán, destapada, está lloviendo mucho, ya paró un poco. Y vamos a comer la papa en ese momentico, voy a ver qué hay. Y seguimos. Yo no había estado tan bien, ya sé si florencía, antes de los escaparas de hierbas. Hoy en día sabía que había muchas veces traían servtiles yoya su alechote. Una vez, en qué FM ha quedadoheaded, no había demasiado, pero nunca te春 triggered. No tenía nunca, aquí no había ningún sigloucus, pero se tenía antes de ir al tikón Kong Docker, y abrieron al campo de la pata de la parada de Linke,etcora, sobre la cárcelnada del Golfo. Plane Games,ionarás cómoda, separación o démarró voted fueraamente grave con elércoc Huhnara Hitler, la Querida, compaela del veto en la aguja del受que de hàng a Anacios. Todos topos de los escaparos, Acá hemos llegado a los frailejones y está lloviendo durísimo, el páramo está bravísimo y bravísimo, bravísimo, lo estoy terminando de cruzar, pero está para ahora o para todo, me llovió casi todo, pero aquí a mis espaldas hay unos hermosísimos frailejones, quería llegar a este lugar y por fin llegué, tengo guantes pero andan empapados, estoy algo mojado en las manos, les recomiendo cruzar este páramo en verano, cuando estoy haciendo mucho sol, el lluvia es duro, duro, es bravísimo, para qué, todo eso allá es nube, 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 lluvia, 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 fuerte lluvia, Listo mi gente, me alegra muchísimo estar hoy compartiéndoles este trayecto larguito para que vamos avanzando, nos vemos, podemos continuar a ver si llegamos por fin a popa, jajaja. Listo mi gente, me alegra mucho estar hoy compartiéndolo. Listo mi gente, me alegra mucho estar hoy compartido. Listo mi gente, me alegra mucho estar hoy compartido. Listo mi gente, me alegra mucho estar hoy compartido. Bueno amigos, por fin llegamos a Popaján, desde las ocho y media de la mañana, viajando desde Mocoa. Llegamos casi nueve horas viajando, van a ser las siete más o menos, diez y media, diez y media de la tarde. Y bueno, fue un rote bastante largo y fue un día muy llovioso, lasimosamente no pude grabar muy bien. Pero para el próximo video les prometo que nos acompañe el sol, entonces lo grabaremos muy bien. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, hasta este final. Espero en el próximo video volverlos a tener por aquí. No olviden suscribirse a mi canal y dejar su like y su comentario. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.